Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar Sé que tú estás ahí, como el sol en mi ventana, Dios estás ahí No me dejas ir, aunque fuerte la tormenta cuidarás de mí No temeré porque sé que a mi lado tu paz no me dejas No me fallas, ahora comprendo que si tú no estás se me agotan mis fuerzas Sin ti Dios no puedo más De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me valen mis pasos si no caminas contigo Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que he pedido De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve caminar por el mundo si no tengo rumbo, si no tengo tu favor De qué me sirve navegar por las olas si no tengo papas, si no me guía tu amor De qué me sirve una brisa de envía, si no hay alegría, si no siento tu calor Vencido estoy, vencido estoy, te necesito Dios, eres mi todo yo No temeré porque sé que a mi lado tu paz no me dejas No me fallas, ahora comprendo que si tú no estás se me agotan mis fuerzas Sin ti Dios no puedo más De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me valen mis pasos si no caminas contigo Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que he pedido De qué me sirve la vida si no la vivo contigo Quiero vivir a tu lado, que nada más me separe Enamorarme de ti, Dios y llenarme de tu poder Cada día llenado de tu alegría, de tu presencia en mi vida Que te fuego, ilumine mi sed Cada espacio satúrame, se diría, llévame hacia la salida Muestrame el camino para, yo sé de qué me sirve estar sin tu querer Sé que tú estás ahí Como el sol en mi ventana, Dios estás ahí No me dejas ir Aunque fuerte la tormenta cuidarás de mí Tú cuidarás de mí ¿Crees que me sirve la vida si no la vivo contigo? De qué me valen mis pasos si no caminas contigo Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que he pedido De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Contigo, 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 contigo